Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal en Decorando Condita. Es un gusto para mí volverlos a saludar, ya que he estado ausente por muchas semanas. El motivo es de que he estado con mucho trabajo y pues no hay tiempo para hacer un videito por ahí, así que, pero hoy tengo la oportunidad y el tiempo de hacerlo, así que vamos a comenzar a decorar Condita y espero este video les guste a todos los que tengan la oportunidad de verlo y les deseo un buen inicio de semana. ¡Chao! Bueno, en realidad grabé este video, pero no quise poner cosa por cosa porque ya es tarde y pues estoy un poco cansada, pero ustedes verán lo que yo puse en cada detalle en mi cocina y no compré tantas cosas en este año para decorar, sino que agregué algunas pocas cosas del Dollar Tree y eso es lo que van a poder observar. Espero les guste este video y sea de su completo agrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.